Vamos a seguir con mi ley, mate con mote, canal de mate con mote, dice mi ley histórico, fin de la jubilación de privilegio, el mayor golpe a la casta de la historia argentina. Vamos a ver, no sé de qué onda, de qué va esto, pero bueno, vamos a ver. La jubilación de privilegio, esto es una bomba chicos, a la historia argentina, piensen que acá estamos discutiendo que hay presidencia histórica, es histórico. Mi ley hace historia, elimina, le pone fin a la jubilación de privilegio, con la ley de ómnibus, esto es tremendo, es el mayor golpe a la casta que se ha perpetuado en la historia argentina, es tremendo. Uy, esto es tremendo. ¿Sabe qué hizo si el presidente? Voy a cobrar la misma jubilación que cobra usted. En base a mis aportes, le quita la jubilación de privilegio, esto es una bomba chicos, a la historia argentina, piensen que acá estamos discutiendo que hay presidencia histórica, es histórico, es histórico. Claramente, Gonzalo, esto es una medida, es una cuestión de forma. Pero que esto será que le quitan jubilación de privilegio. Supongo que los políticos se retirarán con algún tipo de privilegio o algo que les permite ganar más plata o algo, no tengo ni idea, pero es lo que me pasa por la cabeza, ¿no? No he visto este video, por eso no sé, lo vi y dije, puh, lo quiero reaccionar para ver cómo va la onda, no sé bien de qué va. Es cuestión de fondo porque acá el PBI no se modifica nada prácticamente, pero sí es una medida que a los ojos de todos me parece muy importante. Bueno, esto es demencial, es una locura, es hermoso, o sea, algo de sentido común, de lógica, no lo puedo creer. O sea, realmente, esto te hace pensar, esta medida, qué bien que están haciendo las cosas, realmente. Esto es algo que no se ha visto nunca. ¿Quién iba a querer autoserrucharse el piso? Cristina que cobra una fortuna. Alberto que lo estamos manteniendo en España. Ah, entonces sí tiene que ver con eso. Parece que ese privilegio de jubilación tiene que ver con que los políticos se retiran con ciertos privilegios, supongo, supongo eso. Acá en Chile tienen una pensión vitalicia de los presidentes de 10.000 dólares, boludo. Guau, ahorita ganan casi lo mismo que un youtuber, boludo. Mamita, mamita. Pensión vitalicia, boludo. Qué privilegio, eh. Y después resulta que Milei es Casta, el tipo que les está quitando precisamente todos estos beneficios a los políticos. Beneficios que no tienen por qué existir. O sea, usted hace un trabajo, cumple su función, pero usted tiene que saber que cuando se retire de ahí, ya está. O sea, siga su laburo, siga lo que usted sigue haciendo. ¿Sabe por qué Milei no tiene este problema? Porque Milei gana dinero por 18.000 lados más. Cualquier empresa lo va a tomar, vende libros. O sea, Milei gana dinero por un montón de lugares más. Pero yo me imagino, por ejemplo, yo qué sé, el Díazca. El sin casa que tenemos en mi país, en Cuba. Ese tipo, si no fuera el puesto a dedo en mi país. ¿Qué hace ese hombre? Ese tipo no, no. ¿Dónde puede trabajar? No puede hacer trabajo físico. Es un tipo que se ve que nunca ha tocado un fierro en su vida. Intelectualmente está, pues, bastante limitado el Díazca. No sé a qué se podría dedicar, la verdad, un tipo como ese, Maduro. Bueno, sería camionero. Creo que era camionero, si no me equivoco, Maduro. Bueno, va de por ahí. Bueno, sigue siendo camionero, bro. Yo qué sé. Viviendo como un rey, con autos importados, yendo a comer a los mejores restaurantes. Con la nuestra. Con esa ley, Milei renunciaría a la jubilación de privilegios. Está dando el ejemplo. Claro, boludo. A ver, a ver, a ver. Le voy a decir la realidad. Yo no tengo aspiraciones políticas. Pero si en algún momento yo me llevo a plantear esto. Digamos que yo, en algún momento, si Dios quiere, pudiese participar en la creación de una nueva constitución para mi país. Yo ilegalizaría cualquier tipo de privilegio político. Porque eso es una desigualdad ante la ley. El trabajador público es un servidor público. Y lo primero que tiene que tener es vocación. Lo primero que tú tienes que tener. Hay ciertas profesiones, gente, que dependen de la vocación. Así funciona esto. Por ejemplo, ser maestro depende de la vocación. Ser médico depende de la vocación. Hay gente que se hacen médicos y maestros por dinero. Lo entiendo. Para mí no debería de ser así. Depende de la vocación. Depende de que a ti te guste eso. Depende de que tú quieras empeñarte. Darluís, gracias por la suscripción. Depende de que tú quieras empeñar y gastar tiempo en enseñar, dedicar tu vida a los demás. Eso es vocación, cabrón. Eso tiene que hacerse por vocación. Pero claro, los políticos a día de hoy lo hacen por dinero. En todas partes del mundo, incluidos los de Estados Unidos. No estoy diciendo aquí nada raro. No debería de ser así. No digo que no cobre nada el político. Que cobre mientras esté en el cargo. Lo que esté estipulado y listo. Ya está. Porque un político tiene que buscarse la vida por fuera. No puede depender de la política. Porque lo contrario a lo que tenemos son políticos profesionales. ¿Qué cosa es un político profesional? Una sanguijuela. Eso es un político profesional. Una sanguijuela. Con sus jubilaciones de privilegio. Eso es tremendo. Es una burrada esto. Es decir, realmente histórico. Una bomba. O sea, se le acaba la joda a los futuros presidentes. Después vamos a analizar igual si esto afectaría a Cristina y Alberto. Pero tengo que decirlo. Esto es histórico. Mucha gente, que no lo entiende, porque ya lo explicaba hasta el cansancio en el canal, ha habido un recorte tremendo a la casta. Tremendo. Capaz la gente esperaba más por el lado de los sueldos. Bueno, acá está. Directo a las jubilaciones de privilegio. Algo hiper injusto. Tipos que ganan una fortuna mientras hay gente que cobra jubilaciones de hambre. Bueno, se acabó. O sea, como me parece espectacular esto. Luca, andá la foja número 21. Jubilaciones de privilegio. A ver. Acá está el tema de la casta. Quiero ver cuánto cobran. ¿Cuánto estaban ganando? Mira las jubilaciones de privilegio para el presidente y vicepresidente. Esto es lo que yo les decía hace un rato. Esto es fuerte. De mi ley. Ahora, perdónenme que me ponga denso con esto. Existe en la ciencia política una corriente llamada corriente de la democracia directa que se basa en los conceptos del segundo presidente de la historia norteamericana, Thomas Jefferson. Ojo, yo no estoy de acuerdo con la democracia directa. Por ejemplo, que aquí se menciona. Yo soy partidario de una democracia indirecta. La gente puede cambiar en votación directa lo que se le salga del orto. Y para mí eso no funciona. O sea, que si mañana queremos aprobar la esclavitud, simplemente hacemos una votación directa y a partir de ahí aprobamos la esclavitud. Esto a mí no me cierra demasiado, ¿sabes? De todos modos, lo que significa la indirecta, entre otras cosas, es que tú eliges a candidatos dentro de una constitución ya dada, evidentemente. Pero esa constitución es inamovible. Es lo que sucede aquí con los Estados Unidos, por ejemplo. Vamos a quitar... Yo cuando estaba en la escuela aquí en Estados Unidos tuve una maestra de historia que nos dijo que este país es una mezcla entre socialismo y comunismo, en fin, que junto a lo mejor de varias cosas. Sí, no, sin duda, boludo, tú puedes... Se ve en la constitución de los Estados Unidos. Es súper comunista, hermano. La declaración de independencia de los Estados Unidos. Uf, imagínate que declara la igualdad de todos los hombres ante la ley que es autocorregada por un creador. Y a partir de ahí te dice que todos tenemos derecho a la vida, a la propiedad y a la búsqueda de la felicidad. Súper comunista, boludo. Súper. Eso es súper comunista, boludo. Sin duda alguna. Sin duda alguna. No sé con qué base lo decía, pero bueno. Gente, es un sarcasmo. Es un sarcasmo. Que planteaba que el líder entabla el vínculo directamente con el pueblo y que los derechos del pueblo son los que legitiman el poder del líder. Que... Es que yo no sé cuándo nosotros nos empezamos a hacer la idea de que los líderes son los que hacen y deshacen. Y no es verdad. El líder es un servidor. A ver si tú te piensas que el presidente trabaja para él. No, el presidente trabaja para ti, campeón. Cuando en Latinoamérica comencemos a ver esto como es, como tiene que funcionar. Tú trabajas para mí, perro. O sea, tranquilo. Bájate del pony, que tú trabajas para mí. Cuando empecemos a verlo como es y dejemos de idolatrarlo, entonces comenzaremos a ser menos receptivos con el tema, por ejemplo, de las mentiras. No, me están mintiendo. Ah, pero es un político, boludo. Todos los políticos mienten. Oye, me mintió, boludo. Me mintió. ¿Por qué lo votaría de nuevo? ¿Por qué no lo llevaría a un juicio? A la corrupción. Es normal, boludo. Todos los políticos roban. Es normal. ¿Por qué? Porque hay países que si una persona se compra con dinero público un pañuelo, tiene que renunciar al cargo. Y ha pasado. En Suiza, por ejemplo, ha pasado. Y nosotros, los políticos se roban millones y millones. Pero es la gasta, boludo. No pasa nada. No, yo creo, sinceramente, que es porque a nivel ético y moral tenemos muy bajos los estándares. A nivel ético y moral. Y sí, escuchamos a Boboni, boludo. Estamos jodidos. Estamos jodidos. La culpa de todos es de Boboni. Desde ese día me encantó la constitución de este país cara revolviéndose de la risa. No, pídate, boludo. Primera enmienda a la constitución. Segunda enmienda a la constitución. Igual ahí ya se llega a la decimosesta enmienda, que es un desastre, que es la que permite los impuestos directos, ¿no? Pero bueno. Pero eso ya fue después de 1900, ¿no? 1916, si no me equivoco. Le dan al líder su razón de ser. Milley adcribe esta teoría. Que, por cierto, ahí fue donde empezó a entrar el socialismo. No desde la creación de este país ni un carajo. Este país se creó protestando contra los impuestos de Inglaterra. Notization without representation. Por favor, los motines del té. Dale, campeón. Que fueron precisamente por los impuestos. Unos impuestos de mierda, ¿eh? Unos impuestos de mierda. No estamos hablando de tasas del 20 o del 30% ni... Eso no se ve... En aquel tiempo eso era imposible, de ver. Imposible. Estamos hablando de una tierra de impuestos. Se fueron a la guerra contra Inglaterra, boludo. Hablas de comunismo aquí. ¿Estás loco? Con esto que está haciendo es buscar meterse a la gente en el bolsillo. Es decir, ¿le sabe qué hizo si el presidente voy a cobrar la misma jubilación que cobra usted en base a mis aportes? Bueno, primero que... No, no está buscando echarse... Bueno, en parte sí. La gente dice, coño, este tipo está cumpliendo lo que prometió. Eso es lo primero. No está buscando echarse la gente en el bolsillo. Está cumpliendo con lo que prometió. La casta va a dejar de ser casta con mi ley. Está cumpliendo. No es un político mentiroso. Hasta ahora mi ley ha aprobado y no sale un político mentiroso. Chao. ¿Ya está? Esto es un gesto que se le mete a la gente y se las gana. Se lo mete en el bolsillo con esto. Es espectacular. Pensamos la cantidad de gente que estaba cansada, aburrida de ver la fortuna. Acabente. Gracias para la suscripción. Nueve meses. Gracias. Ganaban los políticos. Totalmente injusto. Totalmente injusto. Con estas jubilaciones de privilegio que equivalían a muchas veces a lo que ganan a una persona común y corriente. ¿Eso es desigualdad ante la ley? ¿Ya le meten este proyecto de ley, la ley ómnibus? Me parece... Liberalismo es supremacía de la ley. Igualdad ante la ley. De todos los hombres. No importa si eres el rey o el plebeio. Igualdad de todos ante la ley. ¿Por qué tú tienes que tener una jubilación de privilegio por ser presidente? Delirante. O sea, realmente. Déjame cuenta. O sea, que una persona, como escuchábamos, que estuvo en el poder, que empieza a cobrar, como el resto de los ciudadanos, obviamente, en proporción a sus aportes. Que además esto aplicaría no solo para el presidente, también para vice. O sea, esto si lo hubiéramos implementado antes, que obviamente Cristina no lo iba a hacer, Alberto no lo iba a hacer, entonces estaríamos ahorrando un montón de plata. Está bien, igual hay que agregar, como escuchábamos recién. Un montón de plata, sí, pero en proporción al PBI no te mueve la aguja. Pero es un gesto. Es ver cómo se ha burlado la casta política de los ciudadanos. Ah, pero es que eso es los poquitos, los poquitos, los poquitos. Pero te dice, ah, eso no es nada, boludo, un milloncito de mierda por año. ¿Qué es un millón de dólares por año? Que boludo, es mucho, es mucho, es muchísimo. Y un milloncito aquí, un milloncito allá, un milloncito a cuidar. Cuando vienes a ver son muchos millones. Ciudadanos cobrando fortuna, verdadera fortuna, millonarios. Te parece que es una verdadera... Aparte, a mí no me importa si es mucho o poco. Yo les voy a decir la realidad. La realidad es que Millay prometió que lo iba a hacer y lo hizo. Ya está, esa es la realidad. No, es que un millón es poco para el presupuesto estatal. Me chupa tres huevos, me chupa tres huevos. Tipo prometió y cumplió, chao. Bomba, bomba histórica, tremendo. Repito, no modifica al PBI, pero es algo que necesitábamos ver un poco de gestos. Gestos que van en contra de los políticos que han reventado este país. Acá en una nota igual explica dos cosas muy importantes, escuchen. Primero, dice que tanto Cristina Fernández de Quimbra como Alberto Fernández, entre otros, o sea, presidente... Mira, Óscar, los actores salieron a protestar porque Millay quiere quitar todos los subsidios a la cultura. Eh, Tipito está preparando un video sobre eso. Hemos estado hablando bastante en estos días, Tipito y yo, sobre eso. ...des previos. La van a mantener, desgraciadamente. Pero Instex dice que esto aplicaría para los próximos. O sea, ya no podrán gozar de estas pensiones y jubilaciones los presidentes a partir de ahora. O sea, pensemos esto realmente un segundo. O sea, Millay, con esta ley, se está castigando a él y a Villarruel, que es la vicepresidenta. Se está autocastigando, pero es algo lógico. No, no. Mira, déjame explicarles una cosa. ¿Por qué él no se está autocastigando y no estoy de acuerdo con él? Cuando tu ética y tu moral te inclinan hacia cierto lugar, el hecho de dejar de ganar un dinero no es un autocastigo. Todo lo contrario. Eso para ti no es un castigo, sino que es una bendición. Es algo que tú aceptas y lo tomas como algo positivo. Y todo lo contrario sería ganar el dinero de una manera que te afecte a ti y que cuando pongas la cabeza en la almohada sientas que está haciendo una mierda. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Pero eso es lo que yo veo en Millay, que no tienen otros políticos. A él le gusta poner la cabeza en la almohada tranquilo. Ok, se lo respeto, mi libro. Se lo respeto. Y está cumpliendo con lo que prometió. Voy a repitar. Dígame, ¿qué presidente se autocastigó así? O sea, esto era para que él siguiera cobrando. Y si él no hubiera dicho nada, está bien, la sociedad se lo hubiera reclamado porque es algo de lo cual él habló. Pero podría haberse hecho el tonto y no se hizo el tonto. Esto le parece importante. Como cuando dijo que iba a donar su sueldo de diputado y lo donó. Si escribo un libro, si tengo el tiempo en algún momento para escribir, voy a hacer un libro que se llame La ética de la prosperidad, boludo. No hay manera de prosperar sin ética, boludo. No hay manera. Se necesitan instituciones no corrompidas para prosperar. Se necesitan. Es fundamental. Es fundamental. Chandrial, gracias por la suscripción. Nueve meses. Gracias. O sea, son gestos. Son gestos que son necesarios para un país empobrecido en el que la política se ha burlado. Y además esto queda para adelante. Si puede, mi ley llega a volver a ganar. Vuelve el kirchnerismo. Que no va a pasar. Pero pongámosle hipotéticamente que pasara. Del que sea, ya está. No va a poder. No va a poder cobrar esto. Además, pensemos, ¿qué van a sacar en un futuro? Una ley para cobrar jubilación de privilegio. Que van a salir todos a la calle. No hay un quilombo. Nadie va a querer volver atrás de eso. Va a quedar. Yo imagino cómo aprobaron esa ley, boludo. Imagino una ley que diga, mira, vamos a aprobar una ley que se llama jubilación de privilegio. Donde vamos a ganar mucho dinero. Generalmente esto lo meten en paquetes de leyes. O sea, te meten una ley muy grande, muy grande, muy grande. Y eso va ahí en los últimos artículos, ¿no? Y la gente ni se entera de que esta ley salió. Tremendo. O sea, repito. Mi ley con esto se está disparando en el pie. Pero lo hace por algo moral. Por algo correcto. Lo hay que hacer. Sentido común. Realmente esto particularmente para lo mismo. Eso sería como que para ti quitarte dinero para dárselo a tu hijo te estás lastimando. No. No, eso sería para mí el dinero que no cobro por casas de apuestas, por ejemplo. Ese dinero para mi ley es como el dinero que yo no cobro por casas de apuestas. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, es un dinero que está ahí. Yo sé que le digo a una de las casas de apuestas que me ha escrito. Sí, te tomo como sponsor. Y me gano X cantidad de miles de dólares. Pero yo no voy a estar bien. O sea, parece que por un lado es un privilegio porque voy a estar ganando 3.000, 4.000 dólares más mensuales por simplemente un sponsor, más comisiones, esto, lo otro. Pero boludo, no me voy a sentir bien con eso. Entonces quizás, quizás no. Yo tengo la certeza de que él lo vea así también. Para mí es así como él lo ve. El picha 99, gracias por la suscripción, 4 meses, bro. Yo les he dicho en otros videos, les he contado las cosas que están sucediendo. Objetivamente, cosas que estoy totalmente de acuerdo, cosas con las que estoy parcialmente de acuerdo y cosas con las que no he estado de acuerdo, lo he dicho. Pero esto me parece que, repito, para aplaudirlo. O sea, esto no hay duda que entre el 99,9%. Creo que el único que podría estar en desacuerdo con esto es el propio Milet y Villarruel. Y que son ellos los que están votando. Y, obviamente, los que sí están totalmente de desacuerdo son todos los políticos que capaz tenían... Aspiraciones presidenciales, claro. Y ahora se les ponen a un poco esta idea al decir, ah, pero no me conviene tanto. Esto es hermoso. Igual me parece que... Ah, mentira. Igual los presidentes cuando hayan ahí la mayoría del dinero que ganan, o sea, aparte de este, que es muchísimo, lo ganan en corrupción. Siempre va a existir el incentivo de ser presidente. Más buena noticia era siempre, lo cual es imposible porque son contratos que eran previos. Pero si se le hubiera podido sacar también la jubilación de privilegio a Alberto, a Cristina, a toda esta gente, a toda esta casta, le ha sido aún más hermoso. Pero es tremendo. ¿Cuánto te tendría que ofrecer una casa de apuestas para casete? Nada. O sea, simplemente no busco, no les pregunto, no acepto y ya está. No quiero saber de números. O sea, no... Hay cosas, boludo. El otro día, por eso yo hice el video de Javí hablando del tema de los 40 millones. Hay cosas que, boludo, no me las ofrezca. Porque sí, en mi cabeza voy a fantasear y todo, pero no lo voy a hacer. Entonces prefiero ni saberlo, boludo. Prefiero ni saberlo. Pues no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Ya está. Lo que sí, también acá en una nota explican esto, que es clave, dice. Cabe destacar que este cambio en el artículo debe ser tratado y aprobado por los legisladores para que se concrete como ley y se haga efectiva. O sea, también puede ser que salga ahora la clase política, que encima me parece ridículo, porque son los que se vean como presidentes. ¿Quién sabe como presidente hoy? No sé. Y si no, no sé quién se cree que puede llegar a ser presidente. Ninguno. Mi ley hace un décimo de las cosas que prometió y no lo sacan más. Pero bueno, de todas maneras esto hay que votarlo. Ah, pero mi ley no puede estar vitalicio tampoco. Mi ley tiene que dejar, no sé, si Vicky o tiene... Tiene que preparar jóvenes mi ley detrás. Tiene que prepararlo. Quiero creer que va a ser unánime la votación. Que nadie va a votar en contra. Porque esto realmente te deja como un ridículo. Si no, te deja como que estás queriendo aprovecharte de la gente. Porque se aprovechaban de la gente. Cristina se aprovecha de la gente. Gana. Ya le he comentado hasta el cansancio. Pero Cristina cobra fortunas, fortunas. Se paseaba por Nueva York en un piso de unos 35 estrellas. Las joyas que tiene. Con carteras. Los millones de la hija que se fue a Cuba. Autos de lujo. Todo lo mejor de lo mejor. Y te hablaba de los pobres. No, olvídate. No, porque los pobres, porque los pobres, porque el pueblo... Ese es populismo. Utilizar a los pobres precisamente para tu fin y hasta el índice. Ese es populismo. Para generaciones futuras. Esto se acabó, se acabó esta joda. No, es brutal. Es brutal. Realmente es tremendo. Además pensemos que bueno, en algún punto. Toda esta gente que está cobrando estas jubilaciones. No va a estar entre nosotros. Y listo, ya no van a haber más. A partir de ahí se acabaron. O sea, esto tiene caducidad. Porque si no era al infinito. O sea, cada nuevo presidente que había. Había que mantenerlo más años. Claro. Y cuando vienes a ver. Tienes, no sé. Puedes tener quizás a 7, 8 presidentes vivos. 10 presidentes vivos. Pagándole un platal, boludo. Sí, tiene todas las razones. No, yo lo veo excelente. No sé cómo lo ven ustedes. No sé cómo lo ven ustedes. Pero yo lo veo excelente. Yo lo veo excelente. Yo lo veo brutal. Para mí, brutal. Perfecto. Perfecto.